Buenos días chicos, acompáñenme a cantar esta canción del saludo. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Muy bien chicos y chicas, espero que te encuentres muy bien. Tú también el día de hoy. Yo soy la Miss Bridget y hoy vamos a realizar una actividad más. Espero que estés listo y preparado para poder comenzar con nuestra actividad acerca de la asociación de imágenes, objeto y su uso. Muy bien, vamos a comenzar chicos y chicas con nuestros dos acuerdos que están por aquí arriba. El primero es permanecer atentos a las clases virtuales. El segundo acuerdo es tener un espacio y materiales para poder realizar nuestras actividades, ¿cierto? Muy bien. Y se acuerdan que ayer les mencioné que vamos a empezar con un nuevo mes. Sí, hoy es miércoles, miércoles primero de julio del 2020. Ya llegamos a un nuevo mes que se llama julio. Excelente, muy bien. Y hoy, hoy es un día, ¿cómo habrá amanecido el clima el día de hoy, chicos? Sí, ¿cierto? Muy bien. Hoy es un día nublado, chicos. Al despertarnos hacía frío. Hoy es un día nublado. Debemos de abrigarnos, chicos, ¿cierto? Muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestra actividad acerca de la asociación de imágenes, objeto y su uso. Vamos a identificar las características de ciertos objetos para poder asociarlos por su uso. ¿Está bien? Muy bien. Pero antes, les voy a mostrar un ejemplo. ¿Está bien? Por aquí. Miren. Miren lo que tengo aquí adentro. Es un tupper. ¿Qué habrá dentro de este tupper? Vamos a descubrirlo. Miren, chicos. ¿Qué será? ¿Qué será? Miren. Miren. ¡Guau! Chicos, miren. Tenemos carne, tenemos papa, zancuchara y arroz. Miren. ¿Vieron? Es una comida que me prepararon para mí. ¡Qué rico! Voy a comer el día de hoy. Pero hay un problema. ¿Con qué puedo comer esta deliciosa comida? ¿Podré comer con mis manos? No, ¿verdad? ¿Qué necesito para poder comer este, ese alimento? A ver, miren. Por aquí tengo dos opciones. Tengo un plumón. ¿Yo podré comer con este plumón? No, ¿verdad? O necesitaré por aquí un tenedor para poder comer mis alimentos. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Un tenedor o un plumón? Sí, yo necesito un tenedor para poder comer mis alimentos. ¿Cierto? Excelente. El tenedor me va a permitir poder coger mis objetos y llevarlos hacia mi boca. Este es el uso de este tenedor. Muy bien. Lo vamos a dejar por aquí. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora voy a enseñarles más imágenes por aquí atrás para poder identificar ciertos objetos y el uso que le vamos a dar a cada uno de ellos. ¿Está bien? Muy bien. Por aquí tenemos muchas imágenes. Voy a presentarles las imágenes que observamos por aquí. Aparte de imágenes de objetos, también tenemos imágenes de acciones. Por aquí están. ¿Qué acciones observan? ¿Tendrán alguna relación estas imágenes de acciones con estos objetos? Ahora lo vamos a descubrir. ¿Está bien? Primero vamos a nombrar qué objetos tenemos por aquí. Aquí arriba tenemos un cepillo dental. Este cepillo dental está aquí. Tenemos por aquí una cuchara. Aquí está. Y aquí abajo tenemos una plancha. ¿Vieron? Tenemos tres objetos. Y por aquí, por el otro lado, tenemos tres imágenes de acciones. El primero que está aquí es un niño. Miren, este niño, ¿qué está naciendo? Está comiendo. Aquí está tomando su sopa con su pan. Por aquí tenemos a una mamá que está, miren, ¿qué está haciendo? Está planchando su ropa. Y por aquí tenemos a una niña que está cepillándose los dientes. Ahora vamos a asociar cada imagen, ¿está bien? Con la acción y el uso de estos objetos. ¿Está bien? Bien, empezamos por aquí. Empezamos por el cepillo. ¿Cuál será el uso de este cepillo dental? El cepillo yo lo utilizo para poder comer mi sopa. No, ¿verdad? ¿Para poder planchar la ropa uso el cepillo dental? Tampoco. Yo uso el cepillo dental para poder cepillarme mis dientes. Esta es esta acción de aquí. Por eso es que lo vamos a unir con este plumón azul. El cepillo lo vamos a unir por aquí con la niña que se está cepillando sus dientes. Muy bien. Porque el cepillo dental sirve para eso, cepillarnos los dientes. Vamos a continuar por aquí con esta cuchara. ¿Esta cuchara para qué servirá esta cuchara? ¿Servirá para poder planchar la ropa? No, ¿verdad? Sirve para poder, ya lo habíamos explicado antes, para poder, sí, para poder comer y llevar nuestros alimentos hacia la boca. Muy bien. Por aquí está. Este niño está utilizando su cuchara para poder comer su sopa. Por eso es que lo vamos a unir con este plumón, la cuchara, con el niño que está comiendo su rica sopa de verduras. Muy bien. Y nuestra última imagen que está por aquí, que es una plancha. ¿Para qué podemos usar la plancha? Cierto, nosotros no usamos la plancha, lo usa un adulto. Así como esta mamita que está por aquí, está planchando las camisas y los polos, ¿verdad? Necesita de una plancha. Por eso es que vamos a unir a la plancha con la mamita que está planchando toda la ropa para que quede muy dobladita. Excelente. Entonces, ustedes ya me han ayudado a poder asociar estas imágenes de objetos con su uso correspondiente. Muy bien, chicos y chicas. Esta fue nuestra actividad del día de hoy acerca de asociación de imágenes, objeto y su uso. Muy bien, chicos. Nos vemos el día de mañana a través de estos videítos. Adiós. Adiós.